¡No! ¡No! ¡Es nuestro el canal! ¡No! ¡Iremos de frente! ¡Al clamor de la patria! ¡Estados Unidos! ¡Oh! ¡Sí! Hola compañero, buenos días. Buenos días compañero. Te noto triste, perturbado. ¿Qué os pasa? Estoy abatido compañero. Tenemos que planificar la insurrección. Esta opresión es la que nos tienen los yanquis. Tenemos que acabarla. Y queremos que tú... ...seas nuestro dirigente. ¿Qué va Gustavo? Mañana tengo bimestral de matemáticas. ¡No debo fracasar! ¡Aunque la patria es primero! Los estudios no deben dejarse a un lado. ¡Qué gran dilema! ¿Qué haremos compañero? ¡Chopada contigo! ¡Locomuncada! ¡Párate! ¿Pero qué te pasa aquí hombre? Tú no estás viendo que este es la tercera hora. Yo entro a la quinta. Esta es mi hora de sueño. Tú haces lo de mi. Nos van a poner trimestral de matemáticas y nos van a trabar loco. ¡Trimestral de la vergo! Tú no estás viendo que eso fue hace un mes. Hermano fue hace tres meses y eso es cada tres meses loco. Y está bien duro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otro trimestral? Está por esa lucy. ¿Qué sopa con esa lucy loco? Yo no sé. Ya está quemado el coco. Tú sabes lo que vamos a hacer. ¿Qué sopa? Se me prendieron los foquitos. Habla. Vamos a protestar. ¡Ofi! ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a protestar? Suave. Déjame pensar. Déjame pensar. Ya sé. Habla. Porque si ese mandy que Pineda está regalando pavipollo ahí en San Miguelito. Y aquí no ha regalado nada. ¡Nada! ¡Vamos! Fue preparado hermanito. Mira. Ya yo tengo mi pancata hermanito. ¡Vamos! Hasta que no venga el MEDELA aquí. Porque es el man de la noticia. ¡No vamos a echar para atrás! ¡Que venga el MEDELA! ¡Vamos! ¡No! Aaaaaah! ¡Te regalelo! Este ritmo tiene un, que te pone un... Sonia americana. ¡No! ¡Es nuestro El Canal! ¡PANAMA SOBERANA! ¡PANAMA SOBERANA! ¡PANAMA SOBERANA! ¡Ya Kiko Home! ¡Ya Kiko Home! ¡Ya Kiko Home! ¡PANAMA LIBRE DE GRINGO! ¡PANAMA LIBRE DE GRINGO! ¡PANAMA NO SE VENDE! ¡PANAMA NO SE VENDE! ¡PANAMA NO SE VENDE! fuera del canal de panamá donde jóvenes estudiantes del instituto nacional protestan en contra de los norteamericanos. Nos acompaña Eligio Carranza. Eligio porque es la protesta el día de hoy. Así es don Martínez Blanco, muchísimas gracias por prestarme el espacio en su programa tan visto a nivel nacional en la televisora blanco y negro. Nosotros los estudiantes del Nido de Águila nos encontramos aquí para reclamar e izar la bandera de nuestro panamá en la zona del canal. Esa cláusula del Tratado Jaibuno Barila debe ser abolida para reclamar la soberanía de panamá. Como pueden observar ellos van a ir a colocar la bandera en la zona del canal. Usted pendiente allí ellos. una otra nación. Aquí en Morenazo nosotros nos encontramos tal como hemos dicho desde aquí desde el Nido Instituto donde se aglomeran. ¿Qué es aglomeran? No entiendo qué es esto de estudiantes muchas imágenes impactantes en lo que podemos. Vamos a ver qué dicen los jóvenes. ¿Por qué protestas joven? Papo Martini. Nuestra soberanía, cada pedazo de esta tierra ismeña es de los panameños y hoy vamos a plantar nuestra bandera en la zona del canal. ¡Que viva Panamá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las águilas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos a cerrar a Transcímica y a faltar clase o qué? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Pero por qué vamos a protestar, Fren? ¿Cómo que cómo vamos? ¡Yo creo que siempre vamos a formar! ¡Vamos! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, mamá. Buenos días, mi corazón. Tengo algo muy importante y triste que decirle. ¿Pero qué es lo que la congoja a mi pequeño corazón? Madre, creo que me sacarán del movimiento popular de protesta del colegio. ¡Ah! He sacado un 3,9. ¡Oh! ¡3,9! ¡Ni en cinco generaciones nadie ha tenido un 3,9! Hijo, esto me va a doler más a mí que a ti. ¡No puedes! ¡3,9! ¡1,9! ¡1,9! ¡2,9! ¡3,9! ¡1,9! ¡Esta quiere es bruta! ¡1,9! ¡3,9! ya soy hoy esa cara de sufrimiento guapo es que soy profe de que josé olivella y que me quiere dejar de daño y yo creo que el quiere que yo pero como yo no soy petrolero yo me tirando a bus ningún petrolero yo voy a ser para allá a ver que lo que esta pasando jose tiraba plata para comprar con uniforme y vaina mi vieja loco tiene un que te pone un hace que tu un pabe esta broma en tu camila de rusa hey tu no agarres rabia y si lo viejo te quitan el control o una huevado como este suscríbete a este canal donde te tendremos videos de lunes a viernes a las 7 y media de la noche estas loco marito el programa de salen salen que es el calor y ellos ya saben suscríbete o si no dale click a este botón de arriba para que vean los videos recomendados RABIDO TE VIVE MI TELEFONO SI ¿Quién esta vaina? Te voy a cantar pfff